Hoy, familia, es un día contento, es un día alegre, es un día en el que estamos todos felices, pero a la vez es un día triste. ¿Por qué? Porque ha sacado canción, Psychito, Psychoso, Psycho Baby, ha sacado un tema tan nuevo que... Pero tiene pinta de que va a ser tema tristón, tema que a lo mejor alguna lágrima se te escapa. Es la apuesta de... A ver, realmente no es la apuesta tal cual, ha venido con más temas y este verano, yo creo que antes de que saque el verano va a venir con más propuestas, por ejemplo, sacó Café Malibú hace dos semanas, ha sido ya hace dos semanas con Sech y con Mora, que bueno, son temitas que va sacando, pero realmente creo que la apuesta de tema fuerte, del tema que va a romper más de Psycho este verano, o al menos que saque este verano, sí que creo que han apostado más por antidepresivos. Entonces, veremos a ver, he leído, no críticas, pero comentarios al respecto de... Más que nada de que se quedaba un poco corto el tema, dura 2 minutos 46, ahora lo vamos a ver. No tengo... No sé, a lo mejor te encuentras con un tema que es cortito, pero que está perfecto, por decirlo de alguna manera, pero a lo mejor, pues, de tan corto que es, a lo mejor te falta algo a la canción. No lo sé, no lo sé. Vamos por allá. Bien, Psycho Antidepresivos, oficial, vídeo, 2 minutos 45, lo he dicho. A ver, a ver si va a fuego, yo creo que tendría que empezar, o sea, ya, tampoco le das mucho tiempo a probar más cosas. Las películas que se monta este pavo, mira, ya lo he parado, no me importa, no me importa, pide lo que quieras, ya lo he parado. Pero las películas que se monta este pavo en los videoclips, últimamente son de otro planeta, no tienen ningún tipo de sentido, en serio. Esto ya lo había sacado, vale, este es parte de preview. El preview suena muy duro, suena muy bien el preview, o sea, está muy guapo. Espero que el resto del tema haga honor, y hemos puesto para que haga honor a un preview guapísimo, a uno de los tíos que está más en forma actualmente. ¿Por qué hay un caballo? No, 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 esto es un porro, esto es un porro, esto es un porro, esto es un porro, no tiene sentido, no tiene sentido a las películas. Tiene pinta de, es que el problema de esa cosa, ahora mismo se le está pegando todo, pero antes de eso, los temas estaban muy guapos, pero, a ver, realmente, como no estaba de moda, como no estaba pegado, como la gente no lo escuchaba, los temas molaban muchísimo, pero, pues, la gente no los escuchaba y no se pegaba porque no estaba de moda, realmente, porque como no lo escuchaba todo el mundo, pues yo no lo escucho. Era eso. Y este tema es muy rollo, me recuerda mucho al Psycho de siempre, tío, a temas como Multitude, El Palo, que son temas de Psycho, antiguos, colaboraciones, que están guapísimos, me recuerda mucho a eso, tío. Y ahora espero que esto se pegue, pero eso es claro, no los vi nunca pegarse, ni se van a pegar, yo creo, porque no era famoso, pero se me parecen mucho a esos temas, tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Holo, qué guapo! Claro, en Spotify no se escuchará así, ¿no? ¿O sí? O esto es parte del videoclip o de la canción. Vale, 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 vale. Ha habido un cambio un poco drástico ahí, ha habido un cambio un poco raro de estar, rollo, tu besos son mis antidepresiones. Era un rollo muy como tristón y de repente empezaba a montarse un reggaetón, rollo arena y sal, pero ha vuelto, ha vuelto, sigue teniendo la esencia del tristón. Enorme, enorme. Me recuerda mucho el rollo que tiene a Una Última Vez con Soge. Ese tema es de los más escuchados que tengo este año, tío, y normal. O sea, es un pedazo de palo. Luego, de hecho, salió la semana siguiente con Supernova. Era imposible que no se le comieran al tema, pero ese tema está muy guapo. Me recuerda mucho a este rollo. Hola, qué bonita, tú. ¿No te gusta Saiko? Tú te enamoraste de Miguel. Me acabo de enterar ahora mismo que este tío se llama Miguel. O sea, es Saiko el Michael para nosotros ya. Es Saiko el Michaelcito. No sabía ni el nombre. Pues bueno, se llama Miguel. Conto a ustedes. Este tío tiene que meter audios en todas las canciones. O sea, en todas las canciones mete audios. Bueno, la de Polaris ahora mismo no recuerdo si tenía audio. ¿Cuál era? Sí, ¿no? Polaris y Supernova eran las que tenían audio. Mete audios de WhatsApp en todos lados. Pues bendito castigo. Mi lugar favorito es donde estés tú conmigo. Y si el mundo nos separa, juntamos los caminos. No, no se puede acabar ya, tío. ¿Se acaba ya? Ya va a hacer un outro, tío. Como en Supernova, ¿vale? Como un poco tecno, o sea, electro, así un poco. ¿Va a hacer un outro así? No jodas, tío. Aguanta un poco más. Polo, qué guapo. No, me esperaba rollo... ¿Os acordáis del tema de Supernova, no? El outro que es... Es más fusionado. El electro o lo que sea con la voz. Y aquí es la más importancia de la voz. O sea, que aquí sigue cantando un poco más. O sea, está mejor hecho. Aquí me gusta más. El otro, o sea, no es que esté mejor hecho. Pero me gusta más porque dura más el tema, básicamente. Bueno, pues un retrato de mi prima, la de Málaga. Bueno, pues como me voy a dejar nueve segundazos de... Vídeo sin ningún tipo de sonido, voy hablando ya. Tema que en la primera escucha me ha gustado. Y me preocupa porque no sé si es el objetivo del todo. O sea, con Psycho no sé si es el objetivo del todo, tío. Porque me gusta tanto todo lo que hace. O sea, me parece que tiene tanto talento, que le mete tan duro, que trabaja tanto, tío. Y el equipo que tiene en general es tan bueno. Me preocupa que no sea objetivo, tío. Pero no sé si se pegará. Yo creo que sí. Pero no sé, temas como Supernova quizás son más... Bueno, es que este es muy comercial de todas formas, eh. Realmente iba a decir que Supernova es más comercial o cosas así. Este es igual de comercial, tío. Solo que en la primera escucha tampoco sabría decir. Pero es tema que al menos yo es de mi estilo. Es que se me hace raro porque no suele juntarse que sea de mi estilo con que sea comercial. Que sirva para pegarse en TikTok y estas cosas. Y este es un tema que lo ha conseguido juntar. Para que os entendáis, temas de mi estilo es como una última vez. Y ese tema no tenía pinta de que se fuera a pegar. Pues este se me parece y sí que tiene pinta de que es tema para pegarse. O sea, se han juntado las dos cosas. Menudo auténtico palo que ahora mismo, ahora mismo la nota es... A ver si lo sé, hacer ocho y medio. Lo he hecho como el culo, las señas. Pero bueno, ocho y medio. En las próximas horas cuando lo escuche cinco veces, siete veces, ocho veces me lo meta por el culo. En el día de hoy se me ha convertido en un nueve, nueve y pico seguro. Deja tu nota por aquí, deja tu like. Un saludo, ser felices. Chao, 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 chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!